El reino de la ciudad Mi abuela se llama Rosa y mi madre Rosa lo mismo que yo En mi reino virusé, la mujer tiene el deber De coser y planchar, de tender y lavar, de callar y obedecer En lo bueno y en lo malo, la salud y la enfermedad Por eso me mudé del reino, al reino de nunca jamás, chimpón Si tú supieras que yo odio el color rosa Que desde chica no lo puedo soportar Que me parece una cosa empalagosa Y me entran arqueas Yo no he creído nunca en príncipes azules Por muy guapo que esto fuera Que para aguantar un tío hay que tener muchas ganas Yo tengo mucho amor propio Pero también tengo ganas Cuando ya no puedo más Yo me cierro tras la puerta Y me doy amor propio hasta que los ojos me dan la vuelta Si tú eres una princesa o una duquesa Y has sido mala, pero muy mala, reguete mala Cuando venga la justicia Tú pones así la cara Y dices como una tonta Yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé nada Soñé que el Cádiz Soñé que el Cádiz ya era equipo de primera Y que el Levante no saltaba nunca más Y que volvían los que están viviendo afuera A su tierra a trabajar Que en tu urgencia y en urgencia no había cola Y la Uchi ya iba a moto Y en la oficina del paro Una empleada tan sola Que si llegaban parados Hasta la silla la ola Toda la gente relajada Disfrutando como locos Y los chinos pidiéndose hasta los días de asuntos propios Si tú eres una princesa o una duquesa Y has sido mala, pero muy mala, reguete mala Cuando venga la justicia Tú pones así la cara Y dice como una tonta Yo no sé nada, yo no sé nada Pedí permiso Pedí permiso a mis papás para dar una vuelta Y a mis amigas las llamé para quedar La blanca nieve dijo Que ya yo estoy muerta Que me tienen explotar Le puse un whatsapp luego a la bella durmiente Pero ya estaba a traspuerta La frose dijo que frío Yo que estoy apalancada Y Cenicienta me dijo Si son las once pasadas Como nadie se animó Al final salí yo sola Y acabé de copita con la petróleo Y la salva ahora Si tú eres una princesa o una duquesa Y has sido mala, pero muy mala, reguete mala Cuando venga la justicia Tú pones así la cara Yo no sé nada, yo no sé nada Yo no sé nada Llegó el momento de la cita Llegó el momento de la cita más prohibida Por la ventana aquella noche me fugué Cruzando el bosque me dolía la rodilla Pero me esperaba él Salí del fango y encontré un río sin puente Y nadie hasta la otra orilla Y cuando llego me dice Con un besito en la cara Yo casi tengo que irme Que esta la noche es muy mala No me pude contener Y es que me salió del alma Tú me vas a hacer el favor De tocarme algo El que sea la palma Si tú eres una princesa O una duquesa Y has sido mala, pero muy mala, reguete mala Cuando venga la justicia Tú pones así la cara Y dices como una tonta Yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé nada En el palacio no tuvimos En el palacio no tuvimos En el palacio no tuvimos la de frío Que fue un tsunami que pechea de tiritá Tú gatecueiza que más amplio y más sombrío Y hace tela de humedad Y hace tela de humedad Cuando escuché en la antena Una princesa o una duquesa Y has sido mala, pero muy mala, reguete mala Cuando venga la justicia Tú pones así la cara Y dices como una tonta Yo no sé nada, yo no sé nada ¡Sija de puta! Ahora un paso doble Por ejemplo Yo me eduqué desde niña Para ser una dama Celesta de la corte De la que busca a su lado Un azulado consorte Los que no huelen siquiera Al levantar la patita De esos príncipes azules Que dan unos besos Que resucitan De esos que muevan puesto bien los pantalones Y que en la peña de la aldea son asiluos De esos que van hechos pincer pero no planchar Ni un triste dobladillo De los que viven como un rey Porque en su casa Se le consiente su tirana monarquía De los que vuelven a la princesita rosa Loca, perdida Yo me eduqué desde niña Yo me eduqué desde niña Desde niña me eduqué Para saber lo que busco Y lo que me conviene Y como aún no estoy preparada Para esos soberanos quereres Yo le digo a mi príncipe azul Que me esperé Que me esperé Que me esperé Ángel León cuando cocina Pasaba Cagui Sus platos huelen a playita en Bahamá Porque aprovecha toda la esencia de los mares Pa' alegrarte el paladá Perdíme un día una melusa en salsa verde Y era pa' que tú la vieras Con su verdín de caleta Con sus arguitas y su plato Sus tres o cuatro coñetas Y un hombre allí mariscando Y fue tanta la emoción Que antes de empezar a comerla Le cantamos capela El torpo burrí de las quince piedras Si tú eres una princesa O una dulceza Y has sido mala Pero muy mala Reguete mala Cuando venga la justicia Tú pones así la cara Y dices como una tonta Yo no sé nada Yo no sé nada Yo no sé nada A ver si acaba ya esta crisis puñetera A ver si acaba ya esta crisis puñetera Yo más que nada Pa' que se calle mi papá Que me atosiga Y se lo digo Y no se entera De que yo estoy amarga Y ahora Pacormo se me ha puesto En modo quichir Que en palacio hay mucho gasto Que si peligro el estado De bienestar que tenemos Que se hará bien de lo malo Que si se acaba lo bueno A mí que me va a contar Si yo estoy peor que el mundo Y no llego al estado De bienestar Más de diez segundos Si tú eres una princesa O una duquesa Y has sido mala Pero muy mala Reguete mala Cuando venga la justicia Tú pones así la cara Y dices como una tonta Yo no sé nada Yo no sé nada Yo no sé nada El otro día estaba yo Viendo la tele Y desde luego Ya no saben qué inventar Hay un programa En el que se casa la gente Sin conocer Sedena Pero al contárselo a mi padre Digo Rosa Ven escucha Vida mía Por muchos años a sola No se conoce a la gente Porque después de la boda Las cosas son diferentes Me decía tu mamá Donde vaya fue contigo Y ahora ya solo vamos Donde a mamá Que sale de rigo Si tú eres una princesa O una duquesa Y has sido mala Pero muy mala Reguete mala Cuando venga la justicia Tú pones así la cara Y dices como una tonta Yo no sé nada Yo no sé nada Yo no sé nada Tiene más deuda cada día La sanidad Tiene más deuda cada día Y ya no piensan nada más Que en recortar Los marcapasos Te los pones Y la fila Y el aceite Sin el pan Las enfermeras Tienen un beso en la frente Para ver si tiene fiebre La dignidad se ha perdido Porque estoy ya delirante El inecólogo mío Me está florando sin guante Y no voy a reclamar Porque soy muy tolerante Y que antes seguro Que hay muchas cosas más importantes Si tú eres una princesa O una duquesa Y has sido mala Pero muy mala Reguete mala Cuando venga la justicia Tú pones así la cara Y dices como una tonta Yo no sé nada Yo no sé nada Yo no sé nada Vino a Palacio un jovencito La otra tarde Para diestrarme en la faceta musical Era educado, exquisito, agradable Y monísimo el chava Besó mi mano arrodillado Al saludarme Y me dijo Señorita Hay instrumentos de viento De percusión y de cuerda Hoy disponemos de tiempo Le tocó lo que usted quiera Y le dije toqueme Lo que usted quiera tocarme Pero me encantaría Que el instrumento fuera de carne Si tú eres una princesa O una duquesa Y has sido mala Pero muy mala La reguete mala Cuando venga la justicia Tú pones así la cara Y dices como una tonta Yo no sé nada Yo no sé nada Yo no sé nada ¡Hija de puta! Mi mamá me trajo al mundo Una tarde en primavera Pillan el primer segundo Al hombre su vida entera Rosa De color de rosa Sí, sí Su princesa hermosa Sí, sí Me pusieron rosa Del palacio la alegría Nunca me faltó la alegría Nunca me faltó de nada Mi mamá Mi mamá ya hace tiempo Que ha programado mi felicidad El caballo, el piano Clase de canto Costura y el vals Para un príncipe guapo Caiga en el saco Y me lleva al altar Ese es el plan Felicidad Y yo cambio en mis sueños Siempre me empeño En poder trabajar En hacer una carrera Sacando pelas Currando en un bar Y en el tiempo que queda Ser cocinera Y esposa y mamá Y a despertar Estoy a gozar Un trabajito sentar A media jornada Sería ideal Que yo quiero trabajar Sin hacerle feo Tampoco a mamá Felicidad Siempre pa'l almuerzo Mi mamá pone perdiste Ya no sabe cómo hacerlo Pa' que seamos felices Y jamás seremos Como el resto de la gente Que una gamba, por ejemplo Con cubiertos diferentes Y no es callondeo No veas tú qué rollo Sin usar los reos Con mi alita de coño Atururururú 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 Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonita Está la mesa Qué bonito Es el manté Pero ahora ¿Quién se acuerda? Qué cubierto Hay que coger Taza Taza, tetera Cucharas, cucharón Plato hondo Plato llano Tenedora Y más de dos Te cuchillo Cuatro copas Pa' una loncha De amor Taza, tetera Cucharas, cucharón Plato hondo Plato llano Tenedora Y más de dos Te cuchillo Cuatro copas Pa' una loncha De amor Chimpón Mi padre Por otra parte No me deja ver carnaval Porque dice muy holtera Y lo que cantan Es muy vulgar Estela de capillita La pasión a la piedra Y yo me muero Cuando suena el COVID Mi papá siempre llora Cuando sale cigarrera Yo no veo la hora De que vuelva Y al morera Me dejó de salir A la otra noche Y yo le di un pito De caña Volví a las doce Y me tocó El himno de España Hay un niño Que mi papá Me quiere en el caseta Porque es de sangre real No le gusta ninguno más Y al verlo Lo di ella Porque el niño Te lo dijo Un prepotente Y tú al niño Le ves la cara Y te cae mal Es de eso Que está encantado De conocerse Es que tú Lo conviertes en rana Y es más normal ¿Tú te crees Que soy feliz Porque yo tengo de todo Y el palacio Para mí Es una cárcel de oro ¿Tú te crees Que yo no lloro Porque tengo sangre noble Si a mí me coge Quiñones Saca cuatro pasos dobles Mi mamá con las amigas Que bonita está la Rosy Y yo allí clava la silla Como la que tiene artrosis Y si voy a decir algo Pa' que me callan de seguía Cuatro horas Y charlando Y yo con la cara partía Y mi padre Y mi padre Y mi padre está todo loco Me castiga si me toco Rosa ya me tienes harto Hoy no sales de tu cuarto Y me cierra así la tele Y me quita la fonciete Y la llave del armario Y los libros y los juguetes ¿Sola yo en mi habitación Y no quieren que me toque? ¡No! ¡No te lo lleves todo! ¡Que parece carajote! ¡Vámonos! Ahora No se quieren enterar Que me gusta el almanteca Que me encanta la pringa Que me gustan las tostadas Con manteca colorada Que yo soy igual que tú Que me tienen amarga Que mi sangre no es azul Moradita Tolomán Un, dos, tres ¡Abra, para, 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 para! ¡Abra, para, arriba! ¡Que nos vamos ya! ¡Abra, para, 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 para! Una mujer siempre será Una princesa aunque no quiera hacerlo El tren de tu felicidad Si no lo coges tú sabrás Pero no intentes detenerlo Una princesa que será Al fin la reina de su propio cuento Si tú la quieres de verdad Distrázate y ayúdala Pero no cambies argumento ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Venga que nos vamos ahí! ¡Que nos vamos, eh! ¡Vamos, buenitos, chiquitos! ¡Sí, que tú vamos para abrir! ¡Abra, para, 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 para el poche! ¡Pero pude una mano así! ¡Abra, no! Cuando yo diga Nos vamos a ir para la derecha Después para la izquierda Después lo que surga, eh Ustedes sabréis, eh ¡Una, dos y tres! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Abra, para, 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 para! ¡Dappos! ¡Pero pudo ir para abajo, para abajo! ¡Paso, carajo! ¡Los acá también! ¡Los que están pasando también! ¡Para abajo, para abajo, para abajo, eh! ¡Levantate, carajo! ¡Que te diste con 그려서! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Otra vez! ¡Oh, oh, oh, oh! Una mujer siempre será ¡Champiño! ¡Champiño!